El día martes en horas de la noche, personal de la División de Investigaciones de la Departamento del Tercer Barrio, conjuntamente con personal policial de esta demencia, proceden a la detención en la guía pública de una persona de sexo masculino, el cual está acusado por grooming. La causa es por el uso de medios tecnológicos para promover el tema del abuso sexual de menores, más precisamente por el caso de la grava por el tema de que son menores de edad. Bueno, esta causa, la denuncia se formuló aquí en esta detención, tomó participación la justicia de Río Tercero, pero al ser un caso complejo, se deriva esta situación al personal de la División de Investigaciones, cumpliendo directivas de la FIS-Sálida, ellos lograron el día martes, como te dije en un momento, la detención de esta persona. Bien, ¿qué edad tiene esta persona que está detenida? Esta persona tiene 28 años. ¿Tenía antecedentes? No, no. Esta persona, por lo menos en esta dependencia de policía, no registraba ningún tipo de antecedentes. Perfecto. La denuncia que llega a ustedes, por la que después actuaron, fue de parte de algún familiar de la víctima, sería de esta... Exactamente, sí. Exactamente. Bien. Fue por los familiares de esta menos. ¿Había sido contactada por alguna red social como Facebook? No, ahí no tendría detalles de la situación. Bien, perfecto. Se tomó solamente la denuncia por lo sucedido y toda la parte investigativa, obviamente está bajo sumario, bajo secreto de sumario, lo está llevando a cabo gente de investigación. Perfecto. ¿Ya tenían algún tipo de caso similar? ¿Habían tenido en Hernando o es la primera vez? Desde que yo estoy en esta dependencia, hace poco tiempo y el conocimiento que tengo, me parece que es la primera vez. No podría asegurar perfectamente si anteriormente ha habido casos, ¿sí? Pero bueno, este fue el que ha detonado más la situación en la localidad. Bien. ¿Esta persona va a continuar detenida? Por el momento, sí. Y si está a disposición de la fiscalía de Río Tercero, obviamente está detenido, bueno. Y se continúa con la investigación del caso. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, muy amable. Gracias por el contacto y la información. Hasta luego. No, por favor. Hasta luego. Chao, chao. Chao.